Cago en la leche Ni tan mal A ver, a ver que dices Sin bici no hay infarto Si, si, a mí Joder Venga a esa silla Si, si, a mí Joder Las palabrotas tienen un significado diferente según la entonación Si Cago en Dios Equipamiento La linterna Accesorios El mango y la bombilla Joder Que no tengo que Joder A ver Esta es The men's hell The men's hell Al oro con el notas este No sé No sé Iy, murdo Casi Me cago No me he asustado No me he asustado Y quita los chorizos Si te quieres ir ahí Creo que no Creo que no te puedo ayudar Joder La que paga todo Caras que no vale Cabrones Jugáis a dobles La doble Me he asustado 100 beats Y me acabo de cagar encima Joder Necesitan eventos de soporte Combinados con un total de 4 Suscripciones de nivel 1 O 1600 Emoticonos de nivel 1 Hostia, creí que lo había superado ya Creí que lo había superado ya, cabrón No me he asustado 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 ya, cabrón